No, 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 es que de verdad es indignante que todavía la gente siga viendo series de estos temas, que es lo único de verdad que hay que resaltar. Terrible, ¿eh? La verdad, terrible. De verdad podemos pensar así en serio. Híjole, yo creo que algo que tenemos que entender que llegó para quedarse son las series con este tipo de temáticas. ¿Por qué? Porque representan un subgénero que se posiciona y que gusta y que nos identifica a los latinos. Así como existen las películas de la mafia italiana de Scorsese, como las franquicias de superhéroes, como las franquicias de terror. Aquí existe este subgénero que es de este tipo de negocios que probablemente a mucha gente no le gusta, pero es un tipo de historias que le llegan a la gente que le gustan. Y cuando es el caso de una trama como Griselda, que tiene todo un fondo, ¿por qué yo te podría definir así? Griselda es una trama de una mujer empoderada y emprendedora que lucha para conseguir su objetivo de sacar adelante a sus hijos en un país extraño, que genera nuevos mercados, que empieza a crear ella misma una gran estrategia comercial para salirse con la suya. Esa podría ser. ¿Cuál es la gran diferencia que es en el mundo del narcotráfico? Esa es la gran diferencia y por eso se aclara que es una serie basada en hechos reales, es una serie para adultos. En el como adultos sabemos que el negocio que se dedica a Griselda no es legal ni es correcto, pero como una trama basada en hechos reales, ficcionada, puedo decirles que es espléndida y que hay que verla y que ojalá sigan haciendo muchísimas más. La producción es del mismo equipo que hizo Narcos México y Narcos, entonces es una producción de primera. Sofía Vergara, mis respetos, qué buena actriz es. Olvídese la caracterización que aparte, de repente yo no percibía como gran diferencia. La actuación. O sea, se te olvida la sexy latina que habla inglés colombiano, a propósito, por supuesto, y le crees de verdad que es Griselda el hombre más temido por Pablo Escobar. O sea, hace un gran personaje, le crece el dolor. Es una mujer que empieza con buenas intenciones, pero ella misma va sacando su lado oscuro conforme se va haciendo más rica y poderosa. O sea, se adicta a las drogas. La vemos en la decadencia total. Obviamente este video tiene spoilers porque, como saben, la hago reseñas de la temporada completa. Toda la serie es impactante, pero les voy a dar unos tips especiales. En el episodio 4, híjole, ahí Griselda nos muestra ambas facetas. Desde la mujer buena, buena mamá, interesada, que quiere trabajar, hasta ya una psicópata totalmente. Una psicópata, una adicta, una mujer capaz de todo con salirse con la suya. Porque aquí ya no es supervivencia, es lucha por el poder. Lucha por ser la mejor. Porque nadie la pisotee de una forma, en otro contexto diríamos que muy empoderada, en este contexto ya está en la locura. También en el episodio 5, vemos el lado más oscuro de Griselda. Vemos como cuando las drogas te empiezan a ser cada vez más paranoico y empiezas a cometer errores. Vemos como ella misma destroza la relación que tiene con su pareja, que era un buen tipo. Eso me gusta en estas series, por ejemplo. Que una persona se dedique a ese negocio no quiere decir que es una mala persona. Entonces, esa dualidad la podemos ver en una serie que es para adultos, que sabemos discernir entre qué es bueno y qué es malo, qué es legal, no es legal. Christian Tapan como Arturo, está sensacional. Es un personaje que me hubiera gustado ver más. Yo creo que era como el amigo gay de Griselda. No lo sé, pero es un personaje que me gustó mucho. Alberto Guerra, mis respetos. Qué buen actor es. O sea, cada trabajo lo hace mejor. Aquí interpreto a un colombiano con un acento colombiano sutil, pero te deja ver que es colombiano sin caer en la caricatura. Aparte de Alberto Guerra, mis respetos. Griselda, qué guapura, qué cuerpo, qué virilidad. O sea, lo ves un macho plantado que dices, no, sí se inca Griselda. ¿Cómo de que no? Sí se inca la señora. ¿Verdad? No quiero quearles mal, pero vean Griselda. Les va a gustar muchísimo. Es un gran producto. Son seis episodios. Que es como se consumen las historias hoy en día. Ahorita las audiencias nuevas o de plataformas, que es de las que yo hablo, no tenemos tiempo de dedicar más de 20 capítulos a una serie. O sea, nos da hueva, nos aburre porque la narrativa cambia. Entonces, aquí en seis episodios condensan los highlights de la historia. Me dicen que hay otras versiones, pero por lo que sé son más bien en versión teleserie. Que es entre, es la fusión telenovela serie que hicimos en Latinoamérica, pero yo creo que esta es una gran serie que tienes que ver. Se llama Griselda y está en Netflix.